La traducción de la etnia Aguaruna La traducción de la etnia Aguaruna Como dijimos hace un rato, esta mujer tiene derecho por lo menos a ser escuchada y a ser escuchada en todo el Perú. Adelante. La traducción de la etnia Aguaruna La traducción de la etnia Aguaruna La traducción de la etnia Aguaruna Gracias a Fermín Tiwiapassi que nos envió la traducción por correo electrónico y que no estuvo listo para venir a conversar con nosotros, como no lo están tantas familias aguarunas. Goretti, ¿qué se puede decir a esto? En primer lugar, estoy bien dolida, muy dolida. He estado llorando toda esta semana, yo también he perdido familiares, mis primos, pero el único culpable acá es el gobierno, porque nunca consultó a mis paisanos, nunca fue, habló, nunca tuvo una política de gobierno con los aguarunos. Y una vez más me doy cuenta, nos llamó ignorantes, terroristas, narcotraficantes. El aguaruna por naturaleza nunca en nuestra vida hemos permitido que el narcotráfico entre en nuestra tierra, ni el terrorismo. Que lo intentaron muchas veces. Muchas veces. El MRTA, Sendero. Por años, por años. Pero el hombre aguaruna siempre ha sido guerrero por naturaleza. Nunca hemos pasado por ese desastre, por tanta matanza. Yo estoy dolida tanto con los policías, porque no merecían morir de esa forma. Y tampoco mis hermanos nativos, ni guambizas. Esto es un duelo nacional para mí. Para el gobierno, no. Él sigue con su política. A él no le importa nada. Es triste ver a una mujer aguaruna que nadie le puede entender todo lo que dice. Pero gracias a Dios a alguien se le ocurrió la gran idea de traducir lo que dice esta mujer.